¿Eres romántico? Sí Porque sus canciones son muy románticas Sí, yo me considero una persona romántica ¿Sí? Me considero una persona romántica Y creo que es una de las cosas más hermosas Que puede tener un hombre o una mujer también Conservar eso, sobre todo Ese secreto y esas cosas que Se van perdiendo muchas veces Y cosas que no se deben de perder De seguir conservando Ya no tienes mucho pelo que agarrar, ¿verdad? Precisamente por eso lo hago Sí Al tener menos pelo, pues ya no Ya no tienes... ¿Eso qué? Es algo muy tuyo Es algo que describe Pero ¿por qué lo haces? De pequeño Tiene un corte de pelo totalmente distinto Entonces era un corte que me provocaba Tocarme mucho el pelo Muchas veces hasta para ver y todo Entonces esa manía se fue convirtiendo Y de alguna forma se fue quedando A pesar de que yo fui cambiando Del corte de pelo, ¿no? Bueno, que esta pregunta que te voy a hacer Tal vez está un poquito pasada Pero en fin Hay mucha gente que todavía se pregunta ¿Qué pasó contigo y DJ Munchen? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se sabe que hubo un romance Por allá por Monaco? ¿Algo así? No, no, no Sucedió una cosa muy chistosa Te voy a contar la anécdota Brigitte Minson es una mujer Muy extrovertida Al contarte algo te lo interpreta Te lo actúa Ajá Entonces estábamos platicando Así como estábamos tú y yo Y recuerdo que me estaba contando Una anécdota No sé exactamente qué fue Y en una de esas reacciones Fue sentarse en mis piernas Y ahí aprovecharon todos Y te tomaron toda la foto Claro, al sentarse en mis piernas Yo la tomé así sorprendido Casualmente había como 1500 fotógrafos Cantaron esa imagen Y esa imagen pues se fue al mundo ¿Ustedes creen que esa es casualidad? Entonces esa fue Esto fue la verdad Y nada más que la verdad Gracias